Tienes 5 segundos para dejar tu like si quieres que ocurra esto en tu cuenta de Fortnite Y aparte tu cuenta se cambiará a una cuenta chetada Si no haces esto, tu cuenta solo va a tener la skin del caramelito Papus, antes de empezar deciros que estamos regalando skins A todos aquellos que se suscriban, activen la campanita y compartan este vídeo Si estás viendo el vídeo ahora mismo, comparte rápidamente el vídeo Y mándenme la captura por Instagram porque te puedes llevar una pedazo de skin Última cosa antes de que empiece con este vídeo Ahora mismo estamos sorteando una cuenta chetada que estás viendo ahora mismo en pantalla Si queréis participar, suscribiros al canal, comentar un comentario positivo Y poner el código JUSEMERCA en la tienda de Fortnite Ya sabéis, cuantas más veces comentéis, más posibilidades tendréis de llevaros esta cuenta chetada Si ya estáis participando, me tenéis que mandar una captura de que habéis hecho todos los requisitos Y ahora sí papus, empezamos con el vídeo Y papus, estamos aquí en un nuevo vídeo Y hoy vamos a hablar de la nueva actualización de Fortnite Que va quitando skins y pavos de cuentas de Fortnite Y también vamos a ver algunas recompensas gratuitas del nuevo evento de Fortnite Battle Royale Papus, lo primero de todo, vamos a hablar de la nueva actualización que ha tenido Fortnite Que está quitando pavos y skins a la gente, ¿vale? Pero os diré que tenéis que hacer para que no os pase esto Y si os ha pasado esto, ya no podéis volver atrás Pero para la gente que aún no le ha quitado los pavos o las skins Tranquilos, porque os diré lo que tenéis que hacer para que no os quiten estas skins o pavos En esta nueva actualización, Fortnite está haciendo esto de quitar pavos y skins Porque hay mucha gente que compra skins en páginas web externas que no son oficiales de Epic Games Y ahí las skins son más baratas o puedes obtener skins exclusivas muy baratas, ¿vale, gente? Podríamos conseguir la skin Iconic por 20 euros en una página web Lo que están haciendo es quitar estas skins que han sido compradas en páginas externas O también lo que están haciendo es lo mismo con los pavos Si ven que no lo has hecho de la manera oficial, o sea, comprándolos dentro de Fortnite Sino que lo has comprado en una página externa Lo que van a hacer es quitarte los pavos que tienes ahora mismo en tu cuenta de Fortnite Esto lo que va a provocar va a ser que nadie más compre en estas páginas Y todo el mundo lo compre dentro de Fortnite Lo que pasa es que ahora mismo para tener skins exclusivas como la Iconic Tendremos de comprarnos el móvil y no comprarlo por estas páginas web Yo personalmente nunca he utilizado esta página web Solo he utilizado trucos y a mí los trucos me han servido Y de momento no me han quitado ninguna skin ni ningún pago Y papus, con esta nueva actualización no solo tenemos esto Y es que tenemos ya confirmado el evento que os decía que se había filtrado hace unos días Y en este evento tendremos una recompensa que serán estas alas de neón Que ahora mismo os diré cómo las podemos conseguir Que es muy fácil y en dos pasos ya tendremos estas alas de neón Que la verdad es que están muy guapas y son totalmente gratis Papus, antes de continuar con el vídeo Seguidme en Instagram Y tus posibilidades de tener una buena novia Incrementarán tus posibilidades un 90% Y si utilizáis mi código JUSEPMERCA en la tienda de Fortnite Tus posibilidades de tener una novia Aumentarán un 97% Papus, aprovechad esta gran oportunidad Puta, que ofertón Pues papus, ahora vamos a ver cómo conseguir la nueva recompensa del evento de Party Royale Las alas de neón Que serán gratuitamente para todos aquellos que jueguen en el evento de Party Royale Que durará desde el 8 de mayo hasta el 11 de mayo Vale gente Solo entrando en el modo de juego de Party Royale Desde el 8 de mayo hasta el 11 de mayo Obtendréis esta recompensa que veis ahora mismo en pantalla Que son las alas de neón No tendréis que hacer ningún desafío para obtener estas alas Lo único que tendréis que hacer es entrar en el modo de juego de Party Royale Y también sabéis que en este modo de juego El día 9 de mayo habrá un evento donde van a tocar varios artistas Y aquí tendréis los horarios en diferentes países Y papus, espero que os haya gustado un montón este vídeo Que os haya ayudado Y ya sabéis, dejad un buen like si amáis a vuestra mamá Y si amáis a vuestra abuelita Poned el código JUSEPMERCA en la tienda de Fortnite Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós